Me sorprendí, inclusive no pude ver desde el banco, pero cuando estaba el árbitro mirando la pantalla del bar, no se veía que fuese una intención, hasta me pareció como que aguantó la pierna en el último momento. Y después se dice que estaba, que la explicación que le dieron fue un exceso de fuerza. Y él preguntaba cómo se medía eso, ¿no? Anécdotas del fútbol, lo concreto que recibimos varias amarillas, jugadores que están en capilla, digamos, para lo que viene. Sí, Naitan también no juega con Argentina, ¿no? Y bueno, por supuesto que ahí tampoco.